Bueno, hola amigos que tal como están, ya volteando la página después de los dos amistosos que tuvo la selección peruana mayor siendo derrotados por México por un gol a cero y habiéndole ganado al Salvador por 4 goles a 1 dando una mejor presentación y una mejor ilusión de lo que puede ser la selección peruana de cara al mundial del 2026 ahora nos toca analizar lo que se nos viene, que son los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 donde Perú presentará su selección masculina categoría sub-20 en estos doceavos Juegos Sudamericanos Ode Sur que se realizará en la capital de Paraguay este 2022 los nombres de Cate Cabellos y Juan Pablo Huicochea destacan en la lista presentada por Gustavo Roberano el entrenador de la selección peruana sub-20 presentó su convocatoria de cara a la participación nacional en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 el cual se disputará del 1 al 15 de octubre en la capital de Paraguay el director técnico incluyó a 18 futbolistas en su lista de convocados en la que destacan Cate Cabellos, lateral del equipo de reserva de Racing Club y Juan Pablo Huicochea, atacante de Alianza Lima y lo que me llamó poderosamente la atención es la exclusión de Kluibel Aguilar el único jugador que milita en el fútbol europeo convocado en esta selección ¿Qué pasó con él? era uno de los referentes de este equipo por el roce internacional que tenía también se excluyó de la lista a Joao Grimaldo un jugador que siempre era tomado en cuenta pero esta vez el director técnico Roberano un director técnico muy discutido no lo incluyó finalmente para el sudamericano pero realmente nuestros futbolistas estarán a la altura de un torneo sudamericano para poder competir a nivel internacional remontémonos a los últimos partidos preparatorios que tuvo la selección peruana enfrentando a México, Paraguay y Estados Unidos Perú llegará a este sudamericano luego de participar en la Copa Revelación el certamen en el cual no sumamos ningún triunfo es más perdimos por 3 goles a 1 ante Estados Unidos un partido en el cual Perú se puso adelante en el marcador pero que finalmente los estadounidenses voltearon el partido y no ganaron categóricamente luego nos tocaría enfrentar a Paraguay donde la selección peruana volvió a cometer errores y no pudo ganarle a un equipo disminuido con 2 hombres menos no pudimos intentar siquiera llevarnos el triunfo a duras penas pudimos empatar 1 a 1 cuando el equipo paraguayo se había quedado con 2 hombres menos gran parte del segundo tiempo Paraguay se pondría adelante en el marcador al minuto 53 teniendo un jugador menos en la cancha al minuto 54 fue expulsado otro jugador paraguayo y con 9 hombres nos estaban ganando si no fuera porque al minuto 63 de una jugada individual Estefano Olaya anotaría el empate para Perú luego Perú fue derrotado por México por un marcador de 2 goles a 1 en este partido el equipo mexicano tomó la iniciativa de partido producto de ello se puso adelante en el marcador por el intermedio de Zamora al minuto 38 y Uribe al minuto 49 descontó para la selección peruana Goicochea al minuto 69 y en el minuto 70 esta cobarde agresión contra Goicochea produjo que el equipo mexicano se quede con un hombre menos y ni siquiera con un hombre menos pudimos intentar empatar el partido ya que México se cerró atrás y los ataques peruanos fueron muy débiles La delegación de la selección peruana Sub-20 viajará a Asunción y quedará concentrada para su debut programado para el martes 4 de octubre ante el representativo local Perú integra el grupo A de los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 el equipo dirigido por Gustavo Roberano enfrentará a Uruguay, Venezuela y Paraguay El grupo B lo conforman Chile, Argentina, Ecuador y Colombia Bueno, ahora nosotros nos vamos ya nos vamos el día domingo nos vamos a Paraguay a jugar los Juegos Sudesur vamos ahí con otro plantel porque lamentablemente los chicos de primera división no los vamos a tener por el tema del campeonato que están jugando local pero bueno, vamos a sumar otros chicos algunos que no hemos tenido también para seguir mirando alguno de ellos y esperemos también estar compitiendo como lo hicimos ahora que realmente compitimos dentro de todo es lo que a nosotros nos interesa nosotros ya lo sabíamos aparte este torneo es un poco particular porque no lo organiza la Comebol lo organiza el Comité Olímpico y es un plantel solamente 18 futbolistas para jugar 5 partidos es muy poco para la cantidad de partidos que vamos a jugar pero todos estos partidos nos va a servir de mucho nos va a servir porque el equipo sigue creciendo y eso es lo importante poder llegar al torneo subamericano para estar a nivel de la competición se tiene que dar las unas bueno bien